por ahí también, compadrito, entregan el zapato aquí al novio por favor vamos a pedir a todos los compadre, compadrito que tienes en los zapatos, pásale compadre, no seas menes, compadrito que trae los zapatos, pásale, no seas menes, compadre, pásale, entregan los zapatos, allá el novio le va a pegar un escalofrío por estar pisando el piso, él nos da impuesto a pisar el piso en la tierra, por favor, ahí va mi compadrito pásale para acá, compadre, en el centro de la pista entreganle los zapatos al novio, a ver novio, ahí está el chavo de rayado ese chavo no tiene vergüenza, ese sinvergüenza no pago, si no órale pues, ya se lo van a dar, órale compadre, ahí me invitas una yo también soy bien alza la mano compadrito, ¿dónde estás? mi compadrito José Luis Cuevas, compadrino de Brindis ya está ahí en el centro de la pista, con el coñac, con el árbol agua ardiente, con el whisky, con el tequila con el mezcal, con la sidra, la espumosa sidra eso, mi compadre, yo voy con el cartón de cerveza, compadrito soy tuyo vamos a a iniciar ya a distribuir los vasos de de tequila de lusky esta noche de diciembre en esta noche con prosperidad a la navidad, a la visita de nuestro redentor les deseamos a todo el público en general pero especialmente a los novios les caiga una cascada de felicidad derrame tanta dicha y derrame tanta salud para los novios especialmente que tengan mucha prosperidad salud, amor y paz hay que decir salud a la una a las dos y a las tres 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 salud los aplausos fuerte, 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 fuerte por ahí viene también el regalo sorpresa por favor el padrino del regalo sorpresa también vamos a invitar no sé si ya pasó el padrino de medalla mi compadre el padrino del regalo sorpresa con mi queridísimo compadrito Fernando perdón el padrino de el padrino del regalo sorpresa te regalo sorpresa nuestro amigo Miguel Solano ya empezamos con el regalo por ahí hay que iniciar mi compadrito Miguel Solano ya está listo compadre ah ya los van abriendo por ahí salió no me equivoco una cadena de oro bueno es así a ver novio alza lo que te entregaron lo que te regalaron por favor los niños a un ladito a un ladito los niños los bebés por favor mis niños cuiden a su mamá ah perdón mamá cuiden a sus niños por ahí viene el regalo sorpresa ya se viene por ahí lo que es compadre novio tú eres este mejor el asalto porque el asalto viene más viene más viene más viene más juguetitos más insumos para los 20 es un beso mira nada más sigue llegando lo pegado los sorpresos sigue llegando los sorpresos mira nada más otra toalla el aplauso para mi compadrino Miguel Solano que es el padrino de regalos un chingo de regalos en esta ocasión gracias compadre es una plancha creo para que traigan bien planchado mi compadrito Javier con unas rayas nada más con el midón y todo el rollo siguen llegando más regalos mientras tanto vamos a mandar saludos para el único el original la mona de Tecmomate y hay que decir saludos mi compadrino chulada de maíz pero todavía vienen los regalos mira nada más siguen llegando los regalos sorpresas chingo de regalos ese cartón viene repleto claro que sí saludos a mi compadrito Agustín Lorenzo hay que decir salud compadre eso compadrito eso sí ah sigue los regalos mira nada más son la licuadora me parece para que te hagan un licuadazo un licuado de presa un licuado de plátano siguen los regalos siguen los regalos siguen los regalos estamos en la en la fiesta grande de este bonito matrimonio no se me desesperen porque estamos en esta fiesta ahorita vamos a seguir bailando así que de aquí para adelante apuro sacarle polvo al piso Amara encendía las ojetas porque vamos a bailar toda la noche para Rosalía Tavares que anda pidiendo la chana mi compadre mis compadres de fiesta latina Esteban que se preparen porque ya casi casi entra bonita música excelente músicos excelentes artistas a ver ya se acabaron los regalos no aún hay más ya compadrito Miguel ya se acabó o falta eso chingado te pregisto hay quincena de pura bueno ya regalos a su pueblo aún hay más ya ya la diana por favor compadre la diana para mi compadre Miguel Solano que se discutió con un con mucho hay otro alto ya no ya no ya no que sigue la medalla o que onda a ver que alguien le diga la medalla pongan la la medalla eso a ver la medalla el padrino walfred gallardo donde estas compadre walfred compadrito donde esta mi compadre walfred mira nada más costó más o menos una cadena con unos 80 mil cada una que bueno compadre gracias por la generosidad que tienes con los novios y hay que desearles mil parabienes bueno vamos con canciones con sus amigos de herencia 21 dice así la situación acordarme y tan difícil olvidarme la jornada de la mejoras que yo y perdí con tu mamá la jornada van a ver tu voto la jornada de tu corazón rojo la jornada de tu mamá de tu mamá